Completamente, se llena de agua, la semana pasada estaba llena de agua. Los vecinos del Girón Perú en la ciudad de Tarapoto se encuentran indignados debido a la paralización de la obra del colector Perú en este sector. La misma provoca una serie de problemas como el hecho que no pueden arrojar sus residuos sólidos porque el carro recolector de basura no puede ingresar por el estrecho espacio que existe en dicha calle. Fiorella Sali Rosas, pobladora que vive en la cuadra 4 del mencionado Girón, dijo que las excavaciones que realizó la maquinaria de la empresa que construye la obra se ha llenado de agua, convirtiéndose en un foco infeccioso. Asimismo, hace un mes no pueden deshacerse de la basura que producen. Refirió que se acercó hacia la municipalidad provincial para exigir alguna explicación del caso. Le dijeron que la empresa realizaba algunas variaciones al expediente y que podrían demorarse hasta dos meses en resolverlo. Se ha llegado paralizada. Completamente. Y se llena de agua. La semana pasada estaba llena de agua fecala. ¿Cuánto tiempo ya? Y tumbaba eso, no recogen la basura. Ya tenemos cerca de un mes, ¿no? Un mes. Entonces tienes mosquitos, tienes cucarachas. No hay remedio para el venga en todo el Perú y estamos expuestos. Porque cuando no se sale el desagüe, llueve y se llena de agua. Entonces es un foco infeccioso. Ciara, usted como vecina ya se ha acercado a la misma municipalidad. ¿Qué es lo que se han referido? Correcto. Yo me he acercado y he conversado con el subgerente de infraestructura e indicaron que estaban revisando una, no sé si una corrección de mapa que recién le habían enviado un expediente técnico que lo iban a revisar, que lo iban a aprobar para continuar con el trabajo y que ellos estimaban que en dos meses esto estaba cerrado. Entonces yo le dije al señor, bueno, vendré todos los meses a sentarme con usted. Ya. Porque yo no tengo la tranquilidad de que efectivamente esto se cierre, pues, ¿no? Ciara, lo más perjudicable son ustedes como vecinos para poder ingresar a sus viviendas. En general, todos. Es toda la cuarta. Quinta, la cuarta, la tercera. Refirió que no entendía cómo iniciaron una obra sin tener en cuenta todos los pormenores para evitar paralizarla y perjudicar a los vecinos. Los negocios que existen por el lugar no desarrollan sus actividades con normalidad por el pase restringido. Esta empresa. Correcto. Yo, a mí me preocupa el dengue. No, porque, no sé, vamos a seguir después de Piura y no hay remedios. Entonces yo no entiendo cómo abren, cómo se mandan a hacer una obra perjudicando, exponiendo a la salud de la población. Eso ha debido ser lo primero que han debido de tener en cuenta, ¿no? Ajá. Incluso algunos negocios han dejado de funcionar por el trabajo. La vecina, ella da clases y la pobre chica ya no ha podido abrir. Porque la gente no quiere ingresar y con todo derecho. Ajá. Además, el olor al mediodía, eso es espantoso. Olores nauseabundos, como se dice. Totalmente. Finalmente, la pobladora solicitó a la alcaldesa Juni Perea Pinedo que la obra se reinicie de manera inmediata, que designe a sus funcionarios para que pidan explicaciones a la empresa que ganó la licitación para construir el colector Perú. No, no, la señora Juni no, es imposible que esté encima de todo. Entonces yo quisiera saber qué le han contado a la alcaldesa. De repente ella, no sé, no está clara en el proceso. Ajá. No, cada uno tiene responsabilidades. Hay un gerente municipal que debería ser el encargado. No todo es la responsabilidad de ella, ¿no? No están dando la solución lamentablemente. No, ninguna, como le repito, yo ya estaba pensando en pedir cita con ella, invitarla a que venga a ver, para que vea cómo nos encontramos, ¿no? Y para que le pida cuentas a su personal, porque es el personal que tiene que solucionar esto.